qué tal amigos de link sinaloa cómo están el día de hoy nos encontramos este sábado 15 de junio nos encontramos aquí en el parque acuático en culiacán donde se desarrolla en la décima fiesta de la pitaya un fruto pues muy característico de nuestro estado de sinaloa que también forma parte de la identidad e incluso del escudo de sinaloa y que el día de hoy pues están exhibiendo y mostrando aquí en este evento abierto al público en el parque acuático en este lugar pues podemos encontrar desde exposiciones fotográficas gastronómicas la venta de pitayas bebidas tamales pan empanadas tortitas agua y una infinidad de productos derivados pues este fruto característico de nuestro estado de sinaloa los invito a que conozcan pues este fruto de muy original de sinaloa y todo lo que ofrece este evento de la décima fiesta de la pitaya hoy amigos tenemos aquí nos encontramos con aline aline guerra y es la secretaria de bienestar del ayuntamiento de culiacán y pues el reconocido jaime félix pico él es cronista y también representante de la crónica de sinaloa y del conservatorio de la cultura gastronómica de sinaloa la sinaloense cómo están muchas gracias por atendernos este día pues nos encontramos en este evento del décimo festival de la pitaya para que nos expliquen a la gente de qué se trata este evento y cómo se ha desarrollado bueno este es un evento que ya tiene diez años y que en esta ocasión nos tocó al ayuntamiento de culiacán brindarles el apoyo porque creemos que es un festival que debiese difundirse no nada más aquí en culiacán sino a nivel internacional porque no ya que nuestro mismo escudo no lo nos lo manifiesta no la pitaya es un símbolo típico para nuestro estado y creemos que el resaltar esta imagen nos da identidad con nuestros jóvenes con nuestras familias si se fijan es un evento totalmente cultural en un espacio familiar al cien por ciento y estamos muy contentos de que en esta ocasión podemos tener la oportunidad de acompañar a todos los organizadores de este evento porque no nada más es el festival como tal sino también son pláticas que se dieron desde el día de ayer sobre el tema de la pitaya o pitaya que tiene dos nombres no le expliquen ya más a fondo pero estamos muy contentos porque justo esto es culiacán y entonces los invitamos a que sigan viniendo estos que hay en este en esta exposición porque le pedí que la gente tenemos desde fotografía tenemos cantantes tenemos bailables tenemos fotografías alimentos que son derivados de la pitaya o que son de la pitaya como tal y pues estamos tratando de difundir lo que es nuestra verdadera tradición lo que son nuestras raíces desde el lenguaje caíta como se ha ido componiendo o descomponiendo quizás este entonces estamos muy agradecidos en esta ocasión por quienes organizan que nos hayan brindado esta oportunidad de ser partícipes de este evento perfecto muchas gracias amigo jaime platíquenos y sáquenos de esta gran duda es pitaya o es pitajaya a ver el día de ayer la primera conferencia del programa académico el festival tiene dos componentes y en la parte académica y la parte festiva que es la que ahorita estamos disfrutando el día de ayer la conferencia la dio el biólogo josebo josebo jorge y con mucha claridad y sapiencia nos dio los elementos para diferenciar lo que es la pitaya de la pitajaya son son dos frutos producidos por los cactus pero de diferentes especies finalmente este la pitaya se distingue de la pitajaya por la forma la pitaya es un fruto más más chico tiene espinas la pitajaya es un fruto más grueso no tiene espina esa es la parte central los sabores si tú la pruebas pues te va a gustar más la pitaya chiquita que la grandota porque tiene mucho más dulce no más sabor sin embargo este las dos proceden del cactus que los produce de otra especie el cactus que produce la pitajaya y el cactus que produce la pitajaya son de la misma son de distintas especies la familia cactus es la misma porque hay diferentes especies no aquí en sinaloa recuerdo que identificar con unas 6 o 7 6 7 de las que dan en esta región una de ellas es endémica que es la pitaya martinez y el resto pues las cortes tienen muchos nombres comunes que las conocemos la pitaya marismeña por ejemplo que es de una especie de es la estenocereus turberi o stanley también la montanesa de la pitaya de la montaña es otra variedad esa esa especie se da mucho allí en badiraguato y ahí hay una cooperativa un grupo de ejidatarios que hace cuatro o cinco años están aprovechando el fruto no solamente como lo estamos viendo aquí de manera natural aquí viene la gente a comprar pitaya natural no es decir portada y aquí a comerla directamente pero procesada ya se producen mermeladas se producen geles nieves paletas y se puede congelar pues congelar la pulpa de esta pitaya y te dura todo un año y no pierde propiedades ni el color y tú la puedes aprovechar aunque no estemos en temporada de pitaya en san ignacio los san ignacenses es la zona donde está la pitaya endémica la martinez y ellos pues son muy orgullosos de ese fruto entonces están trabajando mucho ellos también en la protección de los pitayos porque la gente los está destruyendo los está cortando talando como están en el monte los terrenos son tejidos a veces propiedad privada y la gente no los cuida a pesar de que para que de un pitaya tienen que pasar más o menos 30 40 años ahorita nos comentaban que ahorita es temporada de la pitaya no es precisamente es por eso que se realiza este evento en esta temporada cuando hay pitaya pues para porque en otro tiempo pues no podríamos este mostrar aquí y vender pitaya no este la temporada termina cuando empieza a llover porque empieza a llover la pitaya se abre en el órgano y el agua la echa perder muy bien pues ya ahí ya se acaba se acaba la temporada se acaba la temporada dura un mes y medio perfecto muy bien pues es Jaime Félix Pico y la secretaria de bienestar del ayuntamiento muchísimas gracias por atendernos felicidad por este evento en este festival de la pitaya aquí en Culiacán muchas gracias 10 años muchas gracias muchas gracias